Tensión en la estación de Atocha de Madrid. Los trabajadores ferroviarios toman la terminal con gritos y pitadas, protagonizando enfrentamientos con la policía. Protestan así en toda España contra los planes de liberalización del Gobierno. No estamos de acuerdo con el decreto donde fragmentan la empresa y la dividen. Hemos de denunciar en primer lugar las mentiras que está diciendo el Gobierno de España, el Ministerio del Fomento, porque ni una sola vez nos han llamado a negociar. No es una huelga laboral, es una huelga social, es una huelga que afecta a todos los ciudadanos, porque si se privatiza el ferrocarril, los ciudadanos van a pagar las consecuencias. Algunos pasajeros se quejaban de los retrasos de los trenes, en una jornada en la que muchos españoles comenzaban sus vacaciones. Porque tenía que venir desde el aeropuerto, he tenido que coger tres metros para venir hasta aquí, y ahora el tren está fuera de servicio, tengo que esperarme dos horas en vez de coger el que cojo siempre. O sea que como tres horas de retraso. Otros, en cambio, los asumían con resignación y buen humor. Pues da un paseo por Madrid y ya está. Luego ha llegado con un poquito de retraso y eso, pero bueno, al menos hemos podido llegar a destino. La huelga de 24 horas ha comenzado a medianoche y supondrá la cancelación de 267 trenes de alta velocidad y larga y media distancia. Renfe ha cifrado ya las pérdidas en unos 4 millones de euros.